Y yo veo el puntaje. Olvídate, había ganado sobrada. Digo, ay señor, esto al director, ¿no? Usted no puede hacer una cosa. ¿Qué cosa? Bueno, los puntos de la primera pasarlo para segundo, y los segundos pasarlo para... Como ya yo me acordaba de aquella vez que había habido aquel show, y entonces él me dice, sí, eso se puede hacer, pero lo tienen que hacer ustedes, porque si hacen eso, nosotros nos vamos de aquí. Joaquín me dijo, veinte, 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 deje eso así, deje eso así. Tú no dices que la que va a quedar, que la que está quedando segunda también es muy buena, a lo mejor cada mismo mundo. Fíjate, ya habló a ti, si no es. Digo, bueno, cuando le pusieron la corona aquella enorme que yo había mandado hacer a esta niña, yo decía, ay Dios mío, qué desproporción tan grande.